Chivacho Jesús Chivacho Jesús Tabinakel Tabinakel, Chabal Bocó Chabal Chame, Chabal Vidal Chivacho Jesús Chivacho Jesús Tabinakel Tabinakel Espate losich, me muñoz con ti Chivacho Jesús Chivacho Jesús Tabinakel 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 Chivacho Jesús Chivacho Jesús Tabinakel Tabinakel Es lequila, es parte de los hijos, chupacusco tontín Acomió y vocor, acomió y chame, las talguns votor Chivas yo Jesús Con la botita saler, cafumar y bocor le tiquel Acomió y vocor, acomió y chame, las talguns votor Chivas yo Jesús Con tus koto, reaban amanecho de Cajua Dilido das patipan o milen, edtoch tivo guretik Con los tivo de Cajua, hoy amor por la tzatzal Itaz tzal con tus koto ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!